Mi amigo Morris ahí en Volta y Media a las 6 de la tarde con 11 Minutos en la República Argentina y mi amiga Carolina Sara Dweck. ¿Qué nos trae hoy, Sarita? ¿Cómo están? Ya lo saludé, pero va de nuevo. Hoy traigo un tema apasionante que me di cuenta que en todos estos años nunca hablamos. A ver. Yo no sé si ustedes saben que yo soy, parece irónico, yo soy muy fan de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué irónico? No sabíamos igual. Irónico, me parece joda. Una vez que lo conoció, no volvió a Casero, Juli. No, ¿estás loco? Yo soy muy fan de esta ciudad y me pasa esta última semana, me tomé tres días hábiles. Vea cómo lo dice. Lo dice como un lamento, ¿no? No, me costó muchísimo. El primer día la pasé bien, pero tuve como que hacer un esfuerzo, no esfuerzo por mi familia, esfuerzo de no ver el mail, porque vieron que es difícil. No veo el mail. Yo lo menos, mirá que estoy adicto al celular como todos, pero el mail, lo que menos veo. Hoy escribí un mail que diga, por favor avisen por WhatsApp. Sí, mandame WhatsApp. Bueno, yo chequeo, o sea, en mi laburo, el mail funciona mucho. Claro, ella siempre, no como nosotros, somos tres burros. Nosotros vemos memes. Tampoco es un laburo en serio. Cada uno tiene su trabajo, el caudal que tiene por donde sea. El mail, entonces me costaba un poco. No, mirá. De hecho, me protegieron en algunos espacios diciendo, no le digan a Karol que nos vamos a reunir tal cosa, después le contamos el lunes. Y el lunes me agarró una angustia. Estaba en la oficina, pero muy temprano diciendo como, ¿cuántos días me fui? ¿Cuántos días me fui? Bueno, pero el domingo cuando volví a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde estuviste, Karol? Estuve en Santiago de Chile, una ciudad que me encanta porque me gustan las ciudades. ¿Tenés negocios ahí? No tengo negocios ahí, pero una mezcla de ciudad, no sé, me gustó. Ciudad, historia, un poco de tranquilidad, no sé, me gustó, me funciona. Es una linda ciudad. Muy bien, caminamos un montón. Llevé muchos juegos de mesa, conté la semana pasada que siempre llevamos un carrion de juegos de mesa. Me lo contaron. Jugamos a todos y compré cinco carrion. No, no, repetí. ¿Qué llevan? Siempre llevo un carrion de juegos de mesa, es uno de Harry Potter, que es de mi hija, y no lo despachamos jamás porque tenemos juegos que no se consiguen acá. Entonces, siempre va con nosotros, o sea, como tenemos una muda de ropa y todos los juegos de mesa, si nos pasa algo en la montaña, en los Andes, no lo vamos a hacer. ¿Cómo está gente? Bueno, pero jugamos un montón. De hecho, teníamos que embarcar muy temprano. Se jugó en el avión, se jugó antes del avión, siete de la mañana estábamos jugando. De hecho, me saludó un oyente y me dijo, no puedo creer que estás jugando siete de la mañana. Estamos jugando, ¿qué vamos a hacer? ¿Siete de la mañana estamos abiertos? ¿Siete de la mañana a dormir? No, estábamos esperando el vuelo, toda la ejecución del vuelo. Pero me pasa, me pasó el domingo cuando estábamos aterrizando, que me agarra como una especie de euforia, no emotiva, porque no soy yo de ese tipo de persona, de emoción de llorar, pero me agarra como una euforia de, estamos llegando a la mejor ciudad del mundo. Pero no es que lo pienso... Chauvinísticamente. No, claro, no es nacionalista, no es... Hay algo de llegar a esta ciudad que me parece espectacular. Objetivamente, objetivamente. Objetivamente, me pasa en el cuerpo algo... Carol, ahora que vienen las elecciones, ¿te tienta presentarte a jefa de gobierno de la ciudad? No, yo no podría... ¿Sabes? Me angustio. ¿Ministra de qué podría ser? ¿De educación de la ciudad? Ah, muy buena. Está muy bien. De educación me gustaría ser. Pero me parece que nunca terminan bien. O sea, incluso buenas perspectivas de ministro de educación... Pero ponle, ¿te llaman y es una tentación? ¿Te llaman Lustó? ¿Te llaman Larreta? ¿Te llaman Santoro? Yo te digo algo que me parece que podría ser bien, pero es un poco pretencioso. ¿Puedo decirlo? Total, ¿estamos en privado? Sí, sí. Tipo jefatura de ministros. Toda la parte de coordinación, organización. Le gusta ser jefa. Que no se peleen con nadie. Le gusta ser jefa. No, sería como... Le lleven el saco, le gusta. Eso le gusta. Pero es rosca pura eso. Claro, pero por eso... No es organización. Organización estrategia, tipo, che, no se habla el de educación con el de salud. Bueno, vamos a ver. Entonces, hablar con uno, hablar con otro... Bien, eso te gustaría. Como esa gestión de la... No sé, me parece más que armar un plan. Más campanita. Claro, exacto. Exacto. Llevar y traer, pero en el buen sentido. Entonces, llegaba a Buenos Aires. Llego a mi casa y me agarra como una especie de euforia, realmente, ¿eh? O sea, no sé usted, yo desarmo las valijas en lo inmediato. No, yo no puedo dejar morir ahí. Yo volví el domingo, el lunes al mediodía, desarme la valija. Nosotros llegamos... Con dolor, ¿eh? Con dolor y... He tenido veces, de hecho, ¿dónde está este abrigo que tanto me gusta? En la valija hace un acero. 19.30 abrí la puerta de mi casa, 19.45 estaba andando en lavarropas. Literal. No, no, no. Literal, ¿eh? No puedo. Es dificilísimo vivir con carriador. No, no pasa nada. Pero no te estoy diciendo que lo hagas vos. No obligás a los demás. No, no, no. La familia tiene esta cadencia igual, ¿eh? La familia tiene esta cadencia. Está bien, porque si vos no tenés esa cadencia, volver de un viaje que se escucha... No, claro. Recién volví. Agustia. Recién volví. Sí, es un baño de realidad que no quiero. A mí me pone contenta. Yo la tiro abajo de la mesa y cuando estoy preparada, vuelvo a agarrar las valijas y las abro, pero necesito mi tiempo. No, yo no. Hay que velar al viaje. Sí, tranquilo. No, 21.30. 21.30 estaban las valijas en la baulera. Literal. O sea, estaba todo guardado. Estaba todo guardado. Pero la querés en tu vida. Un poco la querés en tu vida. Está por ahí. Yo no... Está deambulando la casa todavía. Nunca tuve baulera porque casi no vi en el edificio. Entonces, la valija donde quedó puede estar ahí. No, está bien. Y no jode mucho. Cuando yo vivía en casa también, pero... Y en mi departamento anterior no tenía. Pero bueno. Llegar a Buenos Aires me generó como esta euforia. ¿Vieron que hay gente que aplaude en el avión? Sí. Bueno. Yo lo inicio. Claro. Yo inicio el aplauso. En ninguno de los dos vuelos hubo un solo aplauso. Lo cual me pareció bien. Pero yo estaba con una manija. Unas ganas de llegar a mi casa. Unas ganas de decir... Ah, perdón. Y llegué y puse las empanadas en el horno que había dejado en el freezer. Entonces, 20.30 se cenó mientras el lavado de ropa ya había terminado. O sea, fue todo como... Es como una dictadura hermosa la casa de Cardo. Es una dictadura. Es una dictadura, pero con cosas lindas. Pero es una dictadura. Pero quiero decir que mi familia acompaña. Vos sabés que tu ropa está limpia. Claro, exacto. Pero hay que seguir ese... Tenés que bailar. Hay que bailar. El punto es todo... Es Alemania. Es Alemania. ¿Todos querían comer tan temprano? Sí, sí. No se pregunta. Oblame eso. Vos vivís ahí 20, 30, tenés que comer y empanadas. No querías empanadas, comés empanadas igual. Hice sopa también. ¿De qué eran las empanadas? Las empanadas eran de carne y de queso y cebolla. Había de dos gustos distintos en el freezer. Es sensacional también, Cardo. No, no. Pero no soy yo sola. O sea, la estructura familiar acompaña esto porque todos somos esto también. ¿Estás segura? Pero vos la vas, vos haces la comida, todos vos. La comida lo hice yo. La gestión de la barropa se ocupó mi marido y el desarmado de dos de las valijas, las chiquitas, de la cosa cotidiana, de las compras y qué sé yo, se ocupó mi hija. Entonces, era 21, 30, estaba todo guardado, estaba todo listo cada uno. Es un ejército, es un ejército laburando ahí. Pero hermoso llegar 19, 30, 21 horas, cada uno en la suya con auriculares, no nos hablamos más después de tantos días. Eso había que hacer los 19, 31. Después encaramos las obligaciones. A mí me pasó el sábado y no nos bancábamos más, ya todo el día, todo el día. Bueno, yo tomé una decisión. Aparte mucha gente dice, ay, pero el amor que yo... No, no, no. Fue una semana de amor pleno en la familia. Sí, no tiene nada que ver, no es el amor. Ahora... Es el criterio del ser humano. Es un montón. Yo tomé una decisión, tengo un viaje de trabajo en el que iba a compartir cuarto con una compañera y cuando volví de viaje dije, no, no, no. Si estoy a punto de ahogarme, estoy con mi propia familia, no puedo compartir cuarto con nadie. Después de cierta edad ya se complica. No, no, no. No estoy para eso. Entonces, llegar a la ciudad... ¿Y de qué nos vas a hablar? Les quiero contar cinco argumentos que no son la gastronomía, la vida de Michelin, los teatros... ¿Cómo se moza el compañero? ¿Cómo se moza el colega? Che, perdoná que somos básicos nosotros y nos gusta comer. No. ¿Perdoná? Busqué cuáles son las cinco cosas de Buenos Aires. ¿Qué te gusta? No, no. Lo que dicen las guías. La gastronomía, la oferta cultural... No lo digas así, porque son grandes cosas. Entonces yo voy a hablar de la chiquitez, de qué es vivir en esta ciudad y por qué esta ciudad es sensacional. Volvió de Chile muy soberbia. Muy soberbia. Tiene el tono más finito. Sí, sí. Y a la vez, cada uno de estos ítems, casi todos menos uno, son lo que amo y lo que odio de la ciudad. Uno, la cadencia exagerada de todo. No sé si ustedes lo perciben, porque vivimos en esta ciudad. Todo va de manera exageradamente ruidosa, rápida. Después vamos a hablar de ruido. Todo es mucho. Aceleración, mucha. Desorden, mucho. Desprolijidad, mucho. Baches, suciedad. Mucho. Todo es mucho. Y a la vez, a mí me contiene. Este nivel de caos, por eso digo que no es una oda a la ciudad, sino también a sus imperfecciones. Como decía el arquitecto, me llamamos pasando bien. Es una belleza imperfecta. Guabi-sabi. Si quería ir a vivir a la boca. ¿Dónde vive hoy? En Estados Unidos. Ohio. Listo. Y por supuesto que yo repasaba la columna esta tarde. Ustedes saben que repaso la columna con personas antes de venir. Y me decía pronto... Paráme mentira eso. Ah, bueno. ¿Te puedo dar los nombres de las personas que las repasé? Hoy las repasé. Natanque Sang. Natanque Sang. ¿Quieren los nombres de verdad? No. Ah, bueno, sí, con mi amiga Carolina, que repaso un 72%. No, no. No, para mí no. Ya está, Carol, dale, vamos. Avancemos. La cadencia exagerada de la ciudad tiene que ver con el ritmo que te imprime. No importa si no estás en el centro, no importa. Hay algo de lo mucho, de lo mucho colectivo, mucha, mucha cosa que me parece que es una característica que no es solamente de Buenos Aires, obviamente. De las grandes ciudades. De las grandes ciudades, pero a mí de esta ciudad me cautiva especialmente. Juli. La segunda yo creo que es la mejor de las cinco que preparé. Ah, bueno. La cual para mí es particularmente veloz esta con respecto a otras. No, ni hablar, ni hablar. Veloz no, veloz suena que es positivo, no, no, caótico. Acelerada, por eso la cadencia, la cadencia es muy exagerada. Me pasó yendo a una ciudad cercana que me parecía todo exasperantemente lento y una persona me dijo, vos sos la que está desfasada. Claro, obvio. Vos sos la que está desfasada. Tenerme que la mato. No, en la ciudad de Mar del Plata hace dos años fui y me di cuenta del tercer lugar que fue que yo estaba totalmente exasperada por la lentitud y me dijeron, ¿qué te apura? No se sabe pasar la tarjeta. La segunda para mí es la mejor, que se titula Una milanesa y un tostado en cada cuadra. Paso a argumentar. Esta ciudad tiene la gran ventaja de que en un kiosco, en un cafecito, en un restaurante, en un bodegón, en un cualquier barrio de la ciudad, conseguís en cada cuadra un tostado o un sango de milanesa. No, porque es espectacular, chicos. O sea, nosotros lo naturalizamos. Pero en las ciudades, en las grandes ciudades del mundo... No, el kiosco es impresionante. No hay esta cosa de... Para mí en México podés comer en seis lugares por cuadra. En México, en los chiringuitos es verdad. Astronómicamente, México me parece que nos pasa el trapo y me gusta este país. No, para mí no. La comida mexicana es excelente. Levanta la mano, ¿quién piensa que no? No, yo. Somos la radio que ves, tres manos. Pero un tostado y un sango de milanesa, de seis puntos para arriba encontrás uno por cuadra. Sí. Muy bien. O sea, no tengo ninguna duda y esto me parece algo fascinante, espectacular, increíble de esta ciudad. Tres. Los ruidos y el silencio, las dos cosas. Hay un momento en el que la cadencia exagerada de esta ciudad, estamos todos el ruido, el ruido, el ruido, y hay un momento que se apaga. Ese momento de apagarse, de hecho me acordaba mientras preparaba la pandemia, me preparaba la columna. Ella preparó la pandemia. Me preparaba la columna. Me acordé de la pandemia, lo disonante que era la falta de ruido, ¿se acuerdan? Sí, claro. El silencio de la pandemia, y si bien el nivel de ruido es muy alto, según la Organización Mundial de la Salud, Buenos Aires está muy pasada de decibeles respecto del ruido tolerado. Ocho de cada diez habitantes tienen alguna secuela por el ruido. Esto lo leí para preparar esta columna. La Organización Mundial de la Salud todavía, dale. ¿Cuántas copas ganaste? Dale. Se recomiendan 55 decibeles de día y 40 de noche, y Buenos Aires tiene en promedio 75 todos los días, todo el día. ¡Vamos! No, eso no se festeja, Ola. No es bueno, Ola. No es un... Pero hay un momento en el que la ciudad se apaga, y a mí lo que me emociona un poco es el acompasamiento. Si bien, ya sé que hay muchas personas que trabajan contra turno, de noche, etc., el grueso del movimiento de la ciudad se apaga toda la vez. Y esa es la sensación de comunidad, de en todas las casas se van apagando las luces. Es decir, que no pasa en otras ciudades eso. Yo creo que sí, pero hay un ritmo, una cadencia que me parece, a mí, por supuesto, totalmente subjetiva, que hay algo hermoso de cómo pasa en esta ciudad. Yo creo que 11... Es el claro ejemplo. Es un claro ejemplo hermoso y sorprendente, cómo en 30 minutos... Se apaga todo. ...del caos a... Iba a decir la paz, porque tampoco es la paz, porque nos queda un lugar pacífico. Es el silencio. El silencio. El silencio. No, y al revés también, cómo del silencio pasa el quilombo. De todo. De la mañana. Y cuando van abriendo, haces... ¿Qué pasó? ¿En 15 minutos? Pero yo traería... O sea, es extranjero, es decir, pánsese estos 40 minutos en este lugar. A mí me parecería una excursión espectacular. La haría y dejaría una buena propina. El olor. Estuve leyendo muchísimo. Ustedes piensan que yo la columna la hago en 15 minutos, pero no. Nadie piensa nada. Estuve leyendo mucho. Hay algunas ciudades que están categorizadas con qué olor tienen. Buenos Aires no. No, es verdad. Pero hubo un estudio, hace muchos años, que se hizo un mapa de olores de los barrios de Buenos Aires. A ver que vean. A ver. El ingeniero Miguel Ángel Gardetti. Dice que el olor más frecuente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, eso que para mí es el olor a Buenos Aires... Qué miedo, qué miedo. Es el olor a... Gasoil. Nunca. Gasolina. Nafta. Combustión. A combustión. El segundo olor preponderante que se mezcla con un trillón de olores... Faso. Es el olor a... Grito. Faso. Nunca. Lluvia. A basura. Basura. O sea, combustión, basura. O sea, ¿entienden lo que estoy defendiendo? Ni un perfume. Están defendiendo esto. Y en tercer lugar, un poco más lejos, el olor a verde, dijo el ingeniero. Pasto. Pasto cortado. Pero depende mucho también de los barrios. Es como que dicen bebida con jugo de limón, 1%. Muy optimista. Y pensaba, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, pero cuando uno viaja, salvo que vayas a un barrio así muy específico, que cocinen algo muy especial, no te pasa esta cosa de decir, uy, estás haciendo un asado. Claro. Nosotros totalmente sobre... O sea, subvaloramos esta cosa de pasar por un lugar y decir, ay, olor a asado. Es martes, las 7 de la tarde, hay olor a asado. Pero el precio, para mí, te digo de verdad, es que antes se olía mucho más asado los fines de semana que ahora. Y porque está muy caro todo. Por eso digo. Pero antes vos ibas caminando y había 3, 4 asados. Y hoy en día decís, ay, mirá, olor a asado. Ya no hay tanto asado tampoco. Y no puede hasta la falda destacar. Es difícil. No, no, no digo asado. Algo que... Algo a la parrilla decís. Eso puede ser. Hay olor a quien está prendido un fuego un viernes al mediodía. La grasa se está quemando. Algo así. El olor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene olor. Es una mezcla de muchos olores. Pero a la vez, si ustedes me traen... Es una hipótesis contrafáctica. Pero si yo... Ustedes me traen con los ojos vendados, yo podría decir, tipo... Nunca haríamos eso. Estoy en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires. Podríamos probar. Me llevan a Londres, me llevan a Rey Havik. Talento les voy diciendo. No, también es un laburo raro porque deberíamos subirte un avión y ahí te das cuenta que estamos yendo a otro lado. Pero le podemos hacerle a Max Olesmar. A Max Olesmar. Está bueno lo que decís. La verdad es que si te hace ese ejemplo... O llevarla dormida. Hace que nuestra amistad, más allá de lo de Inés... Te voy a abrazar, pero quiero terminar la frase. Más allá de lo de Inés, más allá de todo, hace que nuestra amistad... No le cuentes ahora. Me emociona. No, no soy de llorar. No. Max Olesmar. El otro día le quise explicar a mi hijo el capítulo de falso noveno piso. No, no. 13. 13. Qué espectacular. Pero no funciona. Esto es un churrasco. No funciona. No funciona. Quiero explicarlo. Sí, claro. Él cree que va a Argentina, pero no va a Argentina. No, no. Muy bien. El barrio que mejor olía cuando se hizo este estudio, que fue 2003... Recoleta. No. No, Recoleta huele horrible. Palermo. No. Caballito. No. Villurquiza. No. ¿Cuánto más decirlo cuando voy a parar, eh? Belgrano R. Dice que huele bien, esto me pareció un poco raro, por eso no lo cité, porque dice que hay una prevalencia de usar un perfume para limpiar la vereda. Para mí no es chequeable, por eso no lo cité. No, dejate de jugar. Bueno, en el informe les estoy diciendo. ¿Qué barrio? Agronomía. Puede ser. Es sorprendente, por la cantidad de verde, hay un correlato entre el olor del barrio y la prevalencia de árboles, parques, etc. ¿Qué club está en Agronomía, Jirafa? Agronomía. Está bien, pero el que juega en AFA. ¿Ustedes de opciones? Sí. ¿Chicago? No. ¿Riestra? No. ¿Comunicaciones? Comunicaciones. Correcto. Hay un predio también de Argentinos Juniors ahí en Agronomía. Es cierto. Es correcto. Es cierto. Pero en La Plata, por ejemplo, el Tilo tiene una presencia enorme porque aparte es muy perfumado. ¿El Tilo de quién? Muy perfumado. El Tilo. En la casa de mi madre, en la puerta, hay un Tilo y, digamos, había un momento. Vive en La Plata, no sabía. Pero tiene un momento solo del año. Hay un momento que para mí... Sí, sí, es el momento del Tilo, es cierto. Como soy judía, lo asocio con el año nuevo judío. Para mí, en el año nuevo judío, aunque caen momentos distintos de la vida, para mí es el momento del Tilo. Y en Navidad el jazmín. Está chequeado. En Navidad el jazmín. Es correcto. Pocopis. No, Pablo, ¿cómo vas a decir eso? Puesto número 5. Esto me costó mucho explicarlo. Porque, como dije al comienzo, casi todas estas cosas uno podría decir estar en cualquier ciudad. Yo soy fanática de esta ciudad en particular. ¿Podría serlo de otra? No. Pero, digamos, de esta. Hay algo que me da mucha ternura y que me encanta, que creo que es hermoso en una ciudad tan grande como Buenos Aires. Es la coexistencia de los grandes centros comerciales, de los grandes lugares, de la tendencia a la aglomeración de cadenas de electrodomésticos, en todos los barrios, en todas las clases sociales. Y el negocio chiquito que sigue. Conviven, todavía conviven. A los ponchazos, pero conviven. Hoy mandé a hacer un dobladillo, yo no sé hacer dobladillos, lo mandé a hacer. De las pocas cosas que no sabés hacer. Hay un montón que no sé hacer. Dale hasta el lunes que viene. Dale hasta el lunes que viene. No, no sé hacer. En martes que viene tenés que traer listas de cosas que no sabés hacer. ¡Uy, me encanta! Pero fáciles. ¿Fáciles? No vale que digas. Un reactor nuclear. Cosa que deberías saber hacer. Un dobladillo no sé hacer. Bien. No sé hacer. Y la idea de la verdulería, la mercería. Y además es verdad que cada barrio tiene su centro, además. Exactamente. Entonces, hay algo ahí del tránsito por una ciudad grande. Tenés el subte a una N cantidad de cuadras, pero a la vez tenés un almacén, un supermercado. Al lado de un supermercado gigante, esta coexistencia hace que tenga algo de particular. En algunas grandes ciudades del mundo, la idea del almacén chiquitito ya no es tan prevalente. Pero también en muy pocas ciudades te encontrás la cantidad enorme de supermercados gigantes y shoppings que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Que entiendo que al minorista le dice, Chelo, como estás matando, subsisten de una manera u otra. Las verdulerías, no me preguntes qué negocian, pero hay seis verdulerías por barrio, por cuadra. Es un montón. Pero también es raro que la Ciudad de Buenos Aires tenga tantas canchas, tanto shopping, tanto hipermercado. Eso es raro. Es medio propio de Buenos Aires y alguna otra más. Y esto es algo que no tengo probado. Londres tiene muchas canchas de fútbol. ¿También? Sí, muchos estadios. No tengo datos, pero no tengo dudas. Para mí hay muchas peluquerías. O sea, en la manzana de mi oficina hay seis. En la manzana, sin cruzar. Eso es raro. Hay seis. Es raro también. Es raro para mí. Para mí siempre es la misma y vos te mareás, Carol. En Catar había una barbería por cada dos catarías. Bueno, pero ellos están todo el día haciendo el saco. Y después la fiebre que hubo en esta ciudad de Parripollos en su momento, Cancha de Padre. Cervecería artesanal. Están volviendo a las canchas de Padre. No sé si vieron. Me gusta. Barberías también. Sí. Mil barberías al otro año. Café de especialidad. Bueno, hay algo de toda esta combinación de cuestiones que a mí me parece que hacen de esta ciudad una ciudad distinta. Por supuesto que todos los elementos que descarté al comienzo, la gastronomía buena, la oferta cultural, el teatro, esta idea de que nunca terminás de ver las cosas que hay, el movimiento. Estás en la calle cerca de cualquier cine, lo que está pasando hoy con un montón de películas. Ahora, esta minucia de la vida cotidiana para mí hacen de esta ciudad una ciudad invivible y a la vez magnífica, fantástica, que amo. Carolina Saradue, que el aplauso para ella a las 7 de la tarde con 4 minutos en la República Argentina. Revire brazas bravas.